Los pequeños también tienen su espacio de moda infantil en Simplemente Corrientes. La propuesta de moda infantil en Simplemente Corrientes llega de la mano de Las Castañitas, la línea de creaciones exclusivas que lleva el sello de Cacho Castaña, uno de los diseñadores de esta línea, de 0 a 14 años. Vemos a Milly mostrando un conjunto de pantalón delfina y camperita gala, confeccionados en algodón frisado color lila. Esta última con detalles de voladitos a contratono en la pechera y capucha. Se completa esta pasada con remera Alejandra de doble manguita, combinando rayas y estampas. Vemos ahora a Fernando, que luce una chomba Gabriel, de mangas largas, de algodón, con detalle de bolsillo. Se armó el conjunto con el pantalón Cristian en textura de jean color gris. A la hora de ir a la cama, Las Castañitas ofrece pijamas y camisones, como este, de algodón, que combina rosas y lilas con románticos voladitos de lunares. Nuevamente Fernando, luciendo un conjunto de pantalón Vicente y buzo Abel, confeccionados en textura de algodón de doble frisa. Puede llevar ambas prendas y armar el conjunto, o de manera individual. La polera Lautaro, de algodón negro, es un buen complemento, como así también la campera Mariano, abrigadísima con capucha desmontable, que tiene un descuento del 30% para aprovechar. Última pasada de Mili, desfilando un conjunto de calzas Rose, rayitas de algodón y lycra, y remera juliana de mangas largas, con vivos en el cuello. Abrigamos a nuestra modelo con esta campera Federica, bien entallada y abrigada. En San Juan, 760, Las Castañitas, que ofrece un 25% de descuento pagando contado efectivo, e iniciando de esta manera la gran liquidación de invierno. ¡Gracias!